Escucho usted, a ver si se acuerda Sale venga, sale, sale Vamos a bailar, vamos a gozar Venga, vamos Vamos Sale venga Llego del día a tu baile, voy a navegar en tu barca DJ RT Lo nuevo de mamá perro Súbele para acá, venga Vamos, venga Se dicen ser ángeles y reyes Nosotros somos más perrones que esos reyes Manu, Echarlo, Borrega, Petir, Lesua, Donche, Chavo ¿Quién es? Petiro, Batalma, Ándale, Pumqueto Pinocho Ese campeonosa, el zorro, son rejitos, los papachos Ándale, la banda de antaño Sale venga Vanadería 5 de mayo Quiero asaltar tu barco y navegar en tu barca ¡Venga! 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 Vamos, venga Vamos, venga Quiero asaltar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón un guinio, yo sabes que yo quiero ser tu piada Tu ausencia es lo que me mata Quiero asaltar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón un guinio, yo sabes que yo quiero ser Tu ausencia es lo que me mata Yo siempre quiero, eres la única que prefiero Tu eres un lugar, yo quiero llegar yo primero Si tú fueras un bar, yo sería el mesero Tienes un cigarro que no tienes en un cero Hay muchas cosas que quiero y yo voy a ser sincero No me parece ni manera de hablar es grosero Pero tu corazón es muy puro, yo siempre quiero y te lo juro Te vas a alejar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón un guinio, yo sabes que yo quiero ser Tu ausencia es lo que me mata Quiero asaltar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón un guinio, yo sabes que yo quiero ser La ausencia es lo que me mata Si me recuerda, si me recuerda, si me recuerda, yo voy a ser Porque si realmente me siento solo Como un pirata sin tesoro ¿Qué recuerdos papá perro? ¿Qué recuerdos? Se llama La Barca Estilo Puebla En tu corazón Y en tu casa De que yo puedo ser Ausencia es lo que me mata Quiero saltar tu barco Y navegar en tu barca En tu corazón Y en mi ancla Dios sabe que yo quiero ser Tu vida Ausencia es lo que me mata Quiero saltar tu barco Y navegar en tu barca En tu corazón Y en mi ancla Dios sabe que yo quiero ser La ausencia es lo que me mata Si me retiro Es que me muera Espero que tú me desees Conmigo Porque si realmente me siento solo Como un pirata Sin tesoro Chilacas ¿Quién es el chilaca? Este güey está enamorado de ti No te raspan sus bigotes Gracias 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 Gracias.